Y esto también pasó en el mundo. Colombia, el Papa Francisco Consantos y Uribe, el sumo pontífice, recibió en el Vaticano al presidente colombiano y a su antecesor y principal opositor con quienes conversó sobre los acuerdos de paz con la FARC. Jorge Bergoglio respaldó el proceso y confirmó que viajará a Colombia una vez blindado el acuerdo. Entre tanto, la guerrilla eligió a los seis delegados que la representarán en el Congreso. Polonia, el Parlamento aprobó el presupuesto pese a las protestas. Al grito de libertad de prensa, una multitudinaria manifestación opositora intentó bloquear la sesión parlamentaria en la que se votaban los presupuestos generales y un proyecto oficial para regular el acceso de la prensa al Congreso. A pesar de los disturbios, los legisladores aprobaron las propuestas. Estados Unidos, crecen las detenciones de indocumentados en la frontera. Durante octubre y noviembre de este año, la patrulla fronteriza detuvo a más de 93.000 inmigrantes, en su mayoría provenientes de Centroamérica, que intentaban arribar al país desde México. La cantidad de ilegales que intentan cruzar antes de enero creció en las últimas semanas por el temor a Donald Trump y a sus promesas de campaña de incrementar la vigilancia. Y sin dudas, esta fue la foto de la semana. Una imagen que generó mucho repudio, que generó primero sorpresa y después repudio porque una cámara empresarial le regaló al ministro de Economía chileno, Luis Céspedes, una muñeca inflable para estimular la economía. Una broma pesada, en ese momento incluso había dos candidatos a presidentes. En ese lugar hubo ola de repudios, incluido el de la propia presidenta, Michelle Bachelet. Gracias.